Cuando el presidente sudafricano confirmó la muerte de Nelson Mandela, abrió otra página de una historia constituyente de la esencia de la nación sudafricana de hoy. Pero el anuncio de la muerte de Mandela sobrepasa las fronteras de la nación del arco iris, al igual que sigue haciéndolo su legado de libertad, reconciliación y perdón. Mandela ya es un nombre fundamental en la historia del mundo moderno, y por eso su muerte reunirá en Sudáfrica a los líderes de todas las naciones. Nelson Mandela luchó por un ideal y lo hizo real. Él hizo más de lo que se puede esperar de cualquier hombre. Madiba transformó Sudáfrica y nos conmovió, a todas las naciones y en nuestras vidas. El día que fue liberado, entendí lo que un hombre puede conseguir con sus esperanzas, dejando a un lado sus miedos. Estoy profundamente apenado por la muerte de Nelson Mandela. Él fue un gigante de la justicia y una inspiración para la humanidad. Muchas personas alrededor del mundo fueron críticos por su lucha por la dignidad humana, igualdad y libertad. Tocó nuestras vidas de una forma profundamente personal. Al mismo tiempo, nadie como él hizo tanto en nuestros tiempos por avanzar en los valores y aspiraciones de Naciones Unidas. Mandela, el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica e impulsor del fin del régimen de la segregación racial, tendrá como última morada la aldea de Kunu, la misma en que pasó sus primeros años de vida. Antes, su cadáver será llevado por lugares emblemáticos en su resistencia y en su lucha. En cada uno de ellos recibirá homenajes y, por supuesto, el amor de un pueblo que llora la muerte del símbolo de la reconciliación y de su renacimiento como una nación civilizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!